Hola, bienvenidas a mi canal, pues ustedes son nuevos porque andaban como que buscando cositas en que distraerse mi nombre es Betty, casi nunca como que le doy la bienvenida a nuevos, así que hoy quise decir hola si tú eres nuevo, bienvenido, el día de hoy les voy a enseñar algunas compritas que les mencioné en mis vlogs si tú no has visto mis vlogs te invito a que vayas a mis videos y te des cuenta que fui de compras con mi familia tal vez no todo es muy muy nuevo, unas cositas tienen como un mes, dos mesesitos, algunos días y así y bueno pues ya voy a callarme porque casi siempre mis videos son muy largos cuando hablo de ropa o de algunas cositas y bueno pues espero que les gusten las cosas así como salieron ya, saqué todo de la bolsa y vamos a empezar con esto, a ver déjenme agarrar aquí, si se está yendo y está viniendo la luz es porque pues el sol se mete y regresa y así, pero bueno esto, a ver déjenme hacer algo así como una tomita como que así no le da forma, pero es como un trajecito completo de short, vean y lo ocupé para ir a una excursión con mi familia, la verdad está muy muy cómodo, muy fresquecito pero yo no lo ocupo así como para el diario, no soy como que muy de ocupar short o así, no ocupo casi diario pero me gusta muchísimo mi otra cosita que ya tenía, ah este, este apenas, bueno mejor se los dejo casi para el final este lo compré en cositas de segunda y así y yo le metí porque déjenme decirles que ya aprendí a coser entonces pues yo le metí y me gusta, bueno está un poquito arrugado podría decirles, pero vean es este un poquito es mucho ¿verdad? pero es un vestido azul con estas, estas trolecitas, no sé cómo se le van a ver estas, me encanta, no sé, es muy muy cómodo, no me queda gordito y está muy muy padre, muy para andar moviéndote de aquí para allá la siguiente cosa que se podría decir que me compré o me robé, no sé, digamos que me robé porque sí, debo de aceptar que esto era de mi mamá, pero mi mamá ya no la ocupaba, la tenía ahí toda arrumada y como saben que a mí me gustan las cosas guanguitas, vean, vean es todo esto así súper grande, sé que en cámara se ve súper grande, pero no sé, a mí me gusta mucho como se me ve, me gustan las cosas guangas y con un mayo negro, me encanta, aparte que es súper fresquecita y no sé, como que traigo algo con este tipo de estampados, ya vieron con florecitas y todo, como que traigo algo, algo ahí atorado, no sé, pero bueno eso se escuchó muy feo ¿verdad? pero bueno, este también, este o esta, esta, sí, esta de blusita, déjenle de vuelta porque hace rato me la estaba midiendo porque fui a una fiesta, déjenme contarles, pero bueno, esta es así, también se ve algo grande pero no es tan grande como se ve en cámara, es así como holgadita también, pero también le metí un poquito de aquí enfrente, no sé si alcancen a ver que tiene aquí como que más largo, porque yo le metí de enfrente como que para que se viera un poquito el ombligo tal vez, pero de atrás que esté larga, no sé, es una de mis favoritas también yo la acomodé, así que aplausos para mí. Si no pasa que hablo un poco rápido o un poco más raro de lo común es porque una, tengo gripa y dos, tengo un poquito de tiempo para grabarles este video, pero ya tenía muchas ganas de enseñarles la ropa y eso, este, bueno sí, esta me encanta, me la regaló mi mamá y van a, o sea, los que ven mis vlogs ya sabrán que ya me la puse y son, y es esta, es que tiene la torre y fel, vean, vean, vean y es así súper larga, así, uuuh, un poquito más larga de atrás que de enfrente, pero es muy cómoda aparte que también tiene manga larga, es fresquecita, me gusta muchísimo, solo me la he puesto como dos veces ahorita, pero ya después va a aparecer mi Jackie, ya saben, pero bueno, ahm, de ahí vamos a, a ver, a ver, uy es que tengo mi sastre aquí, esta, ya tengo algunos mesesitos que, que la estrené, pero en serio, la amo la amo, la amo, la amo mucho, es una chamarra súper, súper calientita, pero no es así como la típica chamarra calientita, gruesísima, que te sientes así como un oso, no, esta es delgadita, o sea, está forrada por dentro y me gusta mucho, y vean el gorro, o sea, el gorro es algo que, que creo le da mucha vista, y me encanta mucho esta chamarra también por eso, aparte que también es larga, vean hasta donde va, y esta también me la regalaron, bueno, me la compraban mis papás, la mayoría de cosas me la compran, pero bueno, este, sí, me gustó muchísimo, y tal vez me gustaría tener una de estas, pero en color negra y blanca, creo que en blanca se vería hermosísima y en negra, pues obvio también, pero no sé, falta mucho tiempo para que lo pueda comprar otra parecida, pero por lo mientras este es como mi chamarra favorita, aunque ahorita está haciendo un calor horrible, en serio, pero horrible si ven que me estaba agarrando mucho el cabello, pues es que lo traigo lacio y como que no se me está quieto este es un vestido, que los que me conocen o así saben que no ocupo casi vestidos pegaditos, este fue la excepción porque vamos a lo mismo, si ven mis vlogs, ya vieron cuando usé este vestido, fue la boda de mis tíos, fue una ocasión especial y dije, bueno, vamos a ocupar algo pegadito para mis vecinos, los de la fiesta, los de la fiesta, ya empezaron, pero bueno, les decía para una ocasión especial, este es básico, es un rosita, veanlo, está así como, no tiene así como gran cosa aquí pero lo que me gustó mucho fue el detalle de aquí del cuello, eso es como que súper bonito y tiene aquí un escotazo, la verdad sí tiene un escotazo, pero, ay, ¿dónde está? se me cayó, pero bueno yo le puse un segurito después en la fiesta porque sí, es como que un escotazo y ¡eh! ya llegué, pero bueno, este, me gusta mucho es muy cómodo, para mí, sí, sí fue un poquito difícil ponérmelo, porque todo se te tras, o sea, no se te te transparenta, se te marca esa es la palabra, se te marca todo, entonces, como que tienes que ocupar una ropa especial para este vestido porque es color clarito y es muy, muy pegadito, pero sin duda es muy, muy bonito al tema, regresémonos al tema de la fiesta de mis tíos, que ocupé estos tacones, vean, estos tacones me encantan a ver si los alcanzan a ver, vean, están, ignoren mis sueños, están bien bonitos, pero, ¿qué creen? que a mí nunca me había lastimado esta parte, o sea, no soy mucho de tacones, pero sí había tenido unos parecidos a estos con un poco de pescado y esta vez me lastimaron, no sé si mis dedos están gordos o porque no sé caminar con los tacones o no lo sé, bueno, sí sé más o menos caminar, pero sí, esta vez sí me lastimaron, pero sí, en cambio se me hicieron hermosos, hermosos espero poderlos cambiar por algo que me pueda poner después y no, pues, no tengo ningún problema con guardarlos porque se me hicieron bien bonitos, se me hicieron muy caros, la verdad, pero me gustaron, así que ya cumplieron su propósito y ahí los voy a tener, y luego siguiente, esperen porque esto es algo que sin duda ya les había comentado en muchos videos anteriores cuando hice algo así como parecido a comprar, había, ah, en mi colección de perfumes, sí, hice mi colección de perfumes, creo que sí, bueno, en mi colección de perfumes les dije que yo quería un perfume así, es este, por fin, no saben cuánto tiempo lo busqué, cuánto, y este perfume lo amo por muchas cosas, por muchas, como que, saben, se los he dicho muchas veces, cuando hueles algo o ves algo o escuchas algo te acuerdas como de un momento especial, sabes, entonces yo cuando hueles este perfume es bonito porque me acuerdo de muchas cosas muy bonitas que viví y... sí, este, pues sí, es muy, muy padre este perfume, así que si ustedes se lo pueden comprar, comprenselo, yo no lo pude encontrar con la crema que también es la que buscaba porque yo cuando, la primera vez que lo compré, lo compré en paquete con una crema, pero es hermosísimo, en serio que si pudieran olerlo, les echaría así un buen... no manches, no está hermoso, entonces después de muchos años lo encontré por fin y es uno de mis favoritos, aparte de que como que esta línea, el rosita clarito, el lila y una azul... ah, el negro, el negro también de este, me gusta, pero este es mi favorito, fue un regalo de mi hermano y me encantaron, no saben, o sea, ya no hay pretexto de que no puedo ir a correr porque no tengo tenis, no puedo ir a hacer ejercicio porque no tengo tenis, ya no tengo ningún pretexto, solamente la flojera, pero no, ya estaré haciendo ejercicio, bueno de hecho ya estoy haciendo un poco de ejercicio y son estos tenis, no inventen, en serio me encantó, si tú hermano mío estás viendo este video, no sabes cuánto me encantaron, nunca había tenido unos tenis así, vean, están hermosos y tienen aquí unos detalles, vean, vean, o sea, no manchen, en serio están hermosos, están súper cómodos, ya como pueden ver ya los estuve ocupando mucho, pero aquí en mi casa no me he atrevido a salir a presumirlos a la calle, mañana yo creo que los voy a presumir, pero bueno, sí me encantan, el color es pues naranja fosforescente, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero me encantan, me encantan, muchas gracias por regalármelos hermano, te amo, te amo, quiero, es que cuando me emociono de algo es como de ¡Ah! quiero que todos sepan que me encanta, pero bueno, lo que hoy fuimos a comprar fue esto, me compraron este pantalón, ay, déjenlos, déjenlos, cierro, déjenme decirles que me sorprendí mucho porque son como stretch estos pantalones y entonces este, tuve que hacer una talla más grande y yo así, ¿por qué? ¿por qué más grande? pero así, no entraba en los otros pantalones, la verdad, para que les miento, pero bueno, esa es otra historia y es este pantalón, es a la cintura y es así, no tiene así como gran diseño, pero me gustan que sean así y a la cintura, sí a la cintura y no sé, como que esto cafecito, vean, esto, le hace ver bien bonito, por ejemplo, hace rato me lo puse para la fiesta, nada más un ratito, porque luego, ay, pero bueno, este, para la fiesta me lo puse y me puse unos, unos guarachitos cafés que tengo con una blusita café y queda súper padre, pero sí, ya me hacía falta un pantalón de mezclilla, la verdad también lo que me hacía falta era un suéter así como que no se cerrara, pero negro, porque no sé, como que ahorita ya quiero, quiero como que a veces enseñar un poquito la pancita o el ombligo, más o menos así, entonces, o sea, quiero, no sé si me entiendan chicas que están viendo este video, pero como que quiero enseñar un poquito el ombligo, pero no quiero que se vea nada de mi espalda, ¿saben? así como de aquí, no quiero que se vea nada, entonces ya necesitaba un suétercito como este y vean, es así como de encaje, tiene manga larga y no se cierra, o sea, nada más te lo pones y no, no, no cierra, pero sí como que ya te sientes así como tapadita y te da más seguridad, lo quería hace mucho tiempo y pues por fin ya me lo pude comprar, estos sí me los compré, hubo cosas que sí yo me compré yo, debo, debo presumirles, la presumida, este va a ser la presumida, ¿no? pero bueno, sí, me gustó muchísimo, me quedó bien, es algo raro que la ropa me quede bien de lo largo, ¿saben? o sea, porque yo tengo las manos muy, muy largas, vean, hasta donde va mi mano, a ver, así, hasta allá de mi mano, entonces, mi mano, sí, mi brazo, mi, bueno, es muy largo todo esto, pero bueno, ya nada, me faltan dos cositas por enseñarles, así que no se me aburran, ya voy a acabar, esta, vean, esta blusita, no sé si ya, los que ven ya mis vlogs, vean que ya he ocupado una parecida a esta, pero en blanca, esta me la compré apenas hoy, en la misma, en la misma accesoría, bueno, en la misma tienda, donde me compré esta blanca, es que yo ya tenía esta blanca, vean, o sea, son iguales, igualitas, así, no, nada más el color es lo que cambia, entonces, es tan blanca y tiene, me encanta porque estas cadenitas, las vas a ver así como bien bonitas y todo, pero esta vez lo compré en negra, entonces, así como que, ando con esta onda, son súper cómodas, son como tipo crumb, pero no se te ve así como la pasita, sino que son así como holgaditas y andan súper cómodas. En la misma tienda me compré este vestido, este vestido cuando lo vi me quedó así, yo lo quiero, lo quiero, me lo compré y me lo medí justamente, me lo medí ahí mismo, o sea, me dejaron medírmelo y dije, ah, se queda bien, porque yo tengo un pequeño problema con los vestidos que a veces me gustan los de cortena, pero me quedan súper cortitas porque no soy muy chapada, entonces, soy como, como mediana, ¿no? Entonces, este, a veces me quedan muy cortitas, entonces yo me medí este, vean, es de gato, igual y claro, si estás viendo este, a lo mejor te gusta, no lo sé, pero a mí me encantó y es así, en cortena, aparte de que es en cortena, trae las manos de tres cuartos y me encantó, me lo pongo y sí es cómodo, ¿saben? Porque no es como de esos vestidos que se te pegan al cuerpo y no te puedes mover, con este puedes andar de aquí para allá y creo que con unos tenis negros se vería súper bonito, pero sí, como les digo, me queda abajo como un tanto así de la pompi, entonces no sé cuántas veces me lo voy a poner, no sé si voy a conservarlo, no sé qué vaya a pasar con este vestido, espero ponérmelo una vez, aunque sea, pero bueno. Como ya en todo el video me quedé con el cabello de lado porque tengo muchísimo calor, pues ya voy a terminar el video así, entonces espero les haya gustado mucho este video, gracias por verlo, espero no haberlos aburrido, que espero que este video no dure más de 15 minutos, porque abro mucho, pero bueno. Nos vemos en un próximo video, disculpen la voz, ando todavía un poco enferma, pero con muchas energías de grabarles. Entonces, próximamente ya vamos a salir de vacaciones, genial, y bueno, pues mis amigos ya se van a ir de viaje, entonces yo les pedí de favor a mis amigas que hagan vlog para ustedes, para los que ven mis vlogs y así, pues para que les enseñe un poquito, tanto a ustedes como a mí, donde anduvieron, que andaron en la siena, entonces estoy emocionada por ellas, la verdad me da mucha alegría que puedan ir, espero que se diviertan mucho. Las voy a extrañar, sí las voy a extrañar, pero pues sé que se van a divertir y va a haber contenido nuevo, contenido nuevo tanto para ustedes como para mí, y bueno, ya me callo, muchas gracias por ver, los invito a que sigan viendo pues mis demás videos, o si ustedes son nuevos, pues que vayan a ver mis vlogs y así, pues me comenten por ahí qué fue lo que más les gustó, o qué fue lo que les dijeron, te emocionaste mucho, pero no se me hizo bonito, no sé, me gustaría saber sus opiniones, y muchas gracias por estar por aquí, y nos vemos en un próximo video o vlog, bye, los quiero.